Hola pandillas, bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión os traigo otro vídeo de Fallout 4 en el cual vamos a realizar una de tantas misiones que tenemos pendientes por hacer. Ahora mismo no me acuerdo cuál fue el último vídeo que realicé y aún os comunico que aún no he podido encontrar lo que son las misiones de ferrocarril, aunque a ver si hoy tenemos suerte y las encontramos. Así que vamos a continuar. Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenido a mi casa, a mi hogar y vamos a ver qué misión me queda pendiente. Así que nos vamos al pitboy. Vale, son pocas pero ya irán creciendo puesto que son muchas misiones las que tengo por hacer. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, pintando la ciudad, un valentín poco santo, limpieza de la commonwealth. Bueno, aquí tengo una que lleva bastante tiempo. Vamos a este, un san valentín, un valentín poco santo, vamos a ver. Vale, y en esta ocasión, en vez de irme con Clay, con Kai, nos vamos a ir con Alvondiga. Venga, chico, es hora de irse. Listo. Por cierto. Vale, 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 vamos a ver. Entonces, nos vamos al mapa. No, aquí no es. Vamos a ver. Valentín poco santo, encuentra a Nick Valentin, voy a mostrar el mapa. Espérate, mira, no va a ser que lo mejor tenga otra ubicación. Vamos a hacer una cosa, que vamos aquí y vamos a viajar, evidentemente no. Quita el marcador, ahí está, y esto está mejor. Vale, me está indicando esta puerta de aquí. Vale. Vale, tenemos que ir aquí. Estación Pastry, venga, vamos a ver si podemos hacer... Vale, tenemos un viaje rápido, y vamos a hacer un viaje rápido hacia esta ubicación. Bueno, pues he hecho ya el viaje rápido, vamos a ver hacia dónde tengo que dirigirme por aquí. Vale, uh, el martillo, no, no, ahí me gusta más. Este. Muy bien. Este me gusta más bien. Me encanta más así, dice que es por aquí. Bueno, pues aquí tenemos la puerta. Y a ver qué es lo que nos encontramos. Bien. Vale, seguimos el Pip-Boy. Unirnos a la banda de flacomadaún ha sido lo mejor que hemos podido hacer. Mira este sitio. Yo sigo diciendo que Malón es débil. Pillamos a ese detective fisconeando. ¿Y qué hace él? Lo entierra. Es como si no tuviera cojones para matarlo. Mejor no dejes que la nueva chica se entere, porque empezaría a batear tu cara hasta que ya no quedara nada. Bueno, bueno, a ver, podemos hacer dos cositas. Pero ¿por qué me apunta hacia abajo? Ahora. Espera un minuto. ¡Luces fuera! ¡Luces fuera, dice! Vale, 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 vale. ¡Vamos, agente! ¡Valtiza, grata! ¡No! Me decía que el luces fuera. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué han hecho, barrito? Vale, pues nada. No ha sido una cosa... ¡Eh, un ordenador! ¿Qué es lo que dice aquí este ordenador? Comprar billete La función del pendiente de terminal ha sido desactivada Vale Aviso, desconexión de la terminal Ah, el tema informal es que su estación De partir será cerrada Cuenta, vale Bueno, a ver que más tenemos por aquí Aquí lo vamos a coger todo Todo lo que me encuentro Eh, ¿qué es esto? Vale, fiche de metro Vidrio, vidrio, vidrio Tú también te vienes conmigo, tú también te vienes conmigo Venga Si os veis a cuenta Puedo llevar Viajes de carga Puesto que tengo Comida Puesto que tengo todas las habilidades Vale Y es capaz de haberme cargado yo Y aquí tenemos otro Nada, todo, todo, todo para mí Ah, y otra cosa, mira Ah, a comer Carne de necrófago Qué güey, ne Esta habilidad de comer a los necrófagos Me ayuda a eliminar La posible radiación Que tenga Es decir, si me como un necrófago Elimina Radiación Y si me como un humano Recupero vida Vale, ahí tenemos el punto verde Aunque vamos a Coger por aquí Por aquí Por aquí Vale Mira, se me ha antojado Que voy a matar A todos con Rifle, 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 tirador, masete, pinman Debo tenerlo por aquí Debo tenerlo por aquí, ¿no? No me digas No fastidie Aquí está, hombre Mira, qué cosa más chula Vamos a hacer pinchito Moluno hoy A ver qué tenemos por aquí Nunca cola Nunca cola Más botella Vamos a hacer pinchito Nada Vamos a bajar Qué pedazo de arma Quién tenemos por aquí Eh Venga, voy a intentar hacer una cosita A ver, esta es Pistola de 44 A ver, quién tenemos aquí Vale, mira Vamos a hacer A este Un tiro en la cabeza A este Otro tiro en la cabeza A este Otro tiro en la cabeza A ver Uno Otro Arcarado Si, 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 si Si, 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 si Quieto, 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 quieto Dos tiros en la cabeza ¡No, hombre! ¡Que no, hombre! ¡Que te agachéis! Te veo, te veo, te veo ¡No! ¡Bicho! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde? ¿Enfrente? No lo veo, no me llega Segundito, Vóldiga Bueno, voy a recoger la cosecha Tuvente para acá A ver, por aquí mate yo a otro Queda este Por aquí creo que mate a otro Este viene Ah, por aquí mate a otro El hombro sin cabeza ¿Qué más tenemos por aquí? Este está allá, este está allá, eh No Y creo que aquí mate a dos Y aquí También lo mate También lo mate Bueno, a ver, vamos a continuar por aquí A ver, albóndiga ¿Qué pasa con albóndiga? Albóndiga Oye Ve ahí Vale Vale, tenemos que seguir por aquí Oye, dije que iba a utilizar lanzallamas y no lo he usado Ay, ay Ustedes no habéis visto esto, ¿no? ¿Dónde está? Pincho moruno Pero así lo habéis visto Pero esto es cuerpo, cuerpo Venga, vámonos Oye, lanzallamas quiero ¿Dónde está? Ametralladora Mina, mina, mina Combustible Vamos a guardarlo A ver si puedo ir andando más rapidito No sé Oye Ve 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 ¡Suspreza! No hay nada de nada ¿Mmm? No hay nada de nada ¡Suspreza! ¡Suspreza! Has chicharrado ¿Qué más? Nadie más, ¿no? Vamos a seguir ¿Qué pasa aquí? ¿El refugio 114? No me fastidie ¿Cómo rollo este? Ah, sí cómodo Anda que yo también Bueno, estamos entrando en el refugio 114 Vale, ahora qué Bueno, pues nada A ver No tenemos nada aquí ¿Pero dónde vas, tío? Que no me pegue ese susto Ah, esta, esta postulita Con silenciador Vale, tengo una pregunta ¿Por qué Dialtre construiría a alguien un refugio en una estación de metro? Este sitio es de todo menos seguro Porque no tenían pensado usarlo, idiota Antes de la guerra Siempre estábamos con estafas así Hacer que unos sindicalistas trabajaran en una obra que no sirve para nada Así mantienes a todos en la obra que no sirve para nada Así mantienes a todos en nómina Nada por aquí Nada por allá No, 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 no Por favor Toma, coño Bueno, que me han descubierto ya Es la misma pieza, ¿no? La pierna, la pierna No dejes nada atrás Vale Aquí hay que Arrancamos la cabeza ¿Qué cojones? ¿Dónde estás? Que no te veo, tío Ah, que estás ahí Todo muy peligroso Todo muy peligroso Vale Y ahora Ah, por aquí Bueno, seguimos con el sigilo ¿Dónde se metió este tío? ¿Dónde se metió este tío? Mira, ¿eh? Mira, ¿ves? Le tengo puesto gafas porque no vi bien de lejos Lo siento, no puedo evitar cogerlo todo ¿Qué tal ahí dentro, Valentine? ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando, atontado Así el flaco Malone Tengo para pensar en cómo eliminarte Vengas con chorradas, Valentine Tú no sabes nada A mí no me engañas Ah, ¿no? Pues lo vi escribiendo tu nombre En ese libro negro que tiene Taur Chapucero Creo que fueron sus palabras en cámaras Y luego tachó tu nombre tres veces ¿Tres veces? ¿En el libro negro? Si yo nunca ¡Gadre! Tengo que arreglar Pronto ¡No! En todos los ojos, tío La ha metido ¡Joder, macho! En todos los ojos la ha metido Esta A ver ¿Qué pasa aquí? Eh, tú No sé quién eres Pero tenemos tres minutos Antes de que se den cuenta De que el grandullón No va a volver ¡Abre la puerta! ¿Qué se intentó? Ah, vale Que está aquí Ya lo sé Hola Mira, 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 mira Ay, qué cosa más bonita La pregunta es La pregunta es que Hola, empleado Saludos revisados, espero que te den en el contra ¿Por qué venir hasta aquí y poner tu vida en peligro por un viejo detective privado? ¿Qué? Mi hijo, Son, ha desaparecido Lo han secuestrado, pero no sé quién se lo llevó, ni a dónde Un chaval desaparecido, ¿eh? Soy tu hombre, aunque este no es el lugar adecuado Llevo varias semanas encerrado aquí Resulta que a la hija fugada que vine a buscar no la habían secuestrado Es el nuevo pichoncito del flaco Malou Y tiene muy mala leche Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte Pero ahora no es el momento Salgamos de aquí y después hablamos Espérate, que un nec... Ah, que es un sin La banda de Malou no tenía ninguna relevancia Fue expulsada del antiguo vecindario por peces más gordos Hasta que encontraron este sitio No sé qué pasó con los propietarios anteriores Pero por aquí no viene nadie a cobrar el alquiler Es un refugio vacío Una guarida perfecta Coño, ¿que otra vez se la paráis? Coño, ¿que otra vez se la paráis? Lo único que tiene que hacer es vigilar al prisionero ¿Por qué cojones tardan tanto, eh? ¡Vendino! ¡Deja de provocar al detective y va! ¡Vamos, fuera! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Echa! ¿Cómo le arranca la cabeza, tío? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! ¡Ey! ¡Tú! ¿Tú, qué pasa? ¿No vienes? ¿Que no vienes tú? ¡Ah! ¡No mire, no mire que... Venga, ¿por dónde ahora? ¿A dónde? ¿Para allá o para allá? ¡Ah! ¡Pues venga, sigo yo! ¡Me cago en totus cuernos! Falta poco... ¡Ya está! ¡Es mucho más fácil de hacer cuando la cerradura no está al otro lado! ¡Uy! ¡Que me confundí! ¡Yo parecía unas piernas! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Qué pedazo de tiro a la cabeza, viejo! ¡Para mí, todos son enemigos! ¡Eh! ¡Para mí, todos son enemigos! ¡Eh! ¡Esta es su despedida! ¡Esta es su despedida! ¡Ah! ¡No volváis a subestimarnos! ¿Y para mí? ¡ 어쨌든! ¡Más escaleras!? ¡¿Quien construyó este refugio mundo poco hayنا!? ¡Estoy with Gamer, please! ¡Adiós! a tu hacedor todo despejado otro menos, otro menos el nombre es irónico pero no te dejes engañar es peligroso otra puerta cerrada no debería ser difícil a ver, ah mira que va solo que guay ζessenia va va ... Vale, pues entonces vamos a poner este A ver quién es el flaco malo, tú verás El flaco... ¡Coño! ¿Pero qué cojones? ¿Esto es? ¿Qué? Oh, pobre Valentine ¿Te avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con papi, ¿no? Deberías haber pasado del tema, Aniki Esto no es el antiguo barrio En este refugio yo soy el rey ¿Me oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas Nos cierre el chiringuito ahora que estamos en marcha Te dije que deberíamos haberlo matado Pero tuviste que ponerte sentimental Todas esas chorradas sobre los viejos tiempos Darla, yo me ocupo de esto El flaco malo siempre tiene todo bajo control ¿Ah, sí? ¿Entonces qué hace este tío aquí, eh? Valentine lo había traído para que acabe con todos nosotros Espera, flaco Recuerda la cantera, Lily June en las rocas ¿Te suena de algo? ¿Cómo coño sabías tú eso? Vale, podéis marcharos Contaré hasta diez Luego dejará de importarme lo que sucedió en los viejos tiempos Estáis muertos ¿Qué estás haciendo, flaco? ¡Mátalos! No, Darla Voy a darles la oportunidad de marcharse El flaco malo no habla Mi madre tenía razón Se os va la fuerza por la boca Hay que salir de aquí, deprisa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tienes Yo no os aconsejo que me cegáis, eh Mira, y otra vez desaparece el tío Tienes Dio Tienes Dos Tienes Si Tienes 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 ervice Tienes So Te Tienes Tienes Ah, mira el cielo de las Commonwealth. Nunca pensé que algo tan siniestro podría llegar a parecerme tan atrayente. Gracias por liberarme. ¿Me vas a decir cómo supiste dónde encontrarme? Pocos conocían mi paradigma. Tu secretaria, Ellie. Ella me envía. ¿De verdad? Debería subirle el sueldo. Debería. Mencionaste algo sobre tu hijo, Sean, y su desaparición. Quiero que vengas a mi oficina en Diamond City. Dame todos los detalles. Además, creo que te has ganado la ocasión de sentarte y aclarar tus ideas. Venga, yo te sigo, Nick. Muy bien. Démonos prisa. Sígueme. Bueno, pues ya hemos terminado esta misión. San Valentín. Un San Valentín no, sino un Valentín. Un poco santo. Perdón. Perdón. Y. Vale. Y ya acabamos de hacer la misión. Así que espero que os haya gustado y a la espera de la siguiente misión, que creo que no sé cuál será, porque tengo aquí varias por hacer. Obtener, obtener una pista de reconocimiento, castilla de la costa, vale. Agua turbulenta, intendencia, limpieza de la Commonwealth, pintar la ciudad y camino hacia libertad. Este es el que se me está atragantando, porque no encuentro y se sigue recorriendo el Fred Don't Trail. Fred Don't Trail. Bueno, pues tendré que buscar Fred Don't Trail y seguir recorriendo por ahí. A ver si me encuentro algo. Bueno, pues a la espera del siguiente vídeo. Adiós.